Desde que te conocí, ardió un juego en mi interior Eres mi oxígeno, medicina mi dolor Oh, no importa lo que pase, no te negaré Contérenme, Dios de amor Y siempre el mundo de tu amor, es mi misión Dios de amor A toda alma llevaré tu salvación Y ahí es mi persecución, mas yo no callaré mi Dios Tú eres mi razón de ser y tu palabra llevaré No importa lo que pase, no te negaré Contérenme, Dios de amor Dios de amor Y siempre el mundo de tu amor, es mi misión Dios de amor A toda alma llevaré tu salvación No soporto el dolor Que la gente sufre El remedio es la verdad Y solo tu palabra No importa lo que pase, no te negaré Contérenme, Dios de amor Dios de amor Y siempre el mundo de tu amor, es mi misión Dios de amor, es mi misión Dios de amor, es mi misión A toda alma llevaré tu salvación Dios de amor, es mi misión Dios de amor, es mi misión Sería un señor Era un hombre honrado Con hijos y casado Y el mundo a sus pies Y la vida buscó Un día el significado Pero se vio atrapado Muy poco encontró El dijo siempre he sido ganador Y he buscado lo mejor Mi amor, batallas son Impulsado al éxito Sin descanso lo encontró Ya no puede más Señor Héctor González Héctor González más Señor Héctor González Héctor González Canta al cielo Esta canción Oiga Señor Usted que está doliendo Hay amor verdadero Que lo puede sanar El cielo nos dio Aquel que sana adentro No es solo un sentimiento Es vida eterna Lo puede hacer ganador Y le ofrece lo mejor Esto sé, si lo sé Aquel que a ciego Viste a Dios Y nos regala Salve Son su amor Lo alcanzará Señor Héctor González Héctor González Más Señor Héctor González Héctor González Más Señor Héctor González Héctor González Canta al cielo Más Héctor González Héctor González Héctor González Héctor González Héctor González Hay un señor Si él es un creyente Será feliz por siempre Pues yo encontró el amor Señor Héctor González, Héctor González más Señor Héctor González, Héctor González Más Señor Héctor González, Héctor González Más Señor Héctor González, Héctor González Canta al Cielo Cristo, canta al Cielo Cristo, canta al Cielo Cristo Canción Poi manejando la calle mi Volkswagen Sedan Solo un piccion de mensualità, versi già mi oserá Y ando ando por la ciudad, mi calcomandir te lo dirá Cristo chiamma, sí, Cristo chiamma Cristo chiamma, sí, Cristo chiamma Un misionero ambulante, eso siento que soy Soy un melos viajero con convicción de México a Zabator Canta al Cielo llevaré y su peluche le pondré Cristo, canta al Cielo 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 Cristo, canta al Ciel Y así se descompone, haré lo que me corresponde, ante la cruz de Cristo le hablaré. Cristo te ama, sí, Cristo te ama. Cristo te ama, sí, Cristo te ama. Cristo te ama, sí, Cristo te ama. Cristo te ama, sí, Cristo te ama Cristo te ama, sí, Cristo te ama Creo que debo regresar ahí al principio A la marea que tan lejos me arrastró Lejos de la esperanza que sentía Se me perdió y ya no sé dónde quedó Entendí que abandonando mi orgullo Era como yo podía regresar Marcar la carta de regreso al remitente Y rechazarla si volviera por acá Oh Cristo, libérame, libérame Cristo, rescátame, rescátame Lo que da de mi vida no quiero cambiar Por ese veneno que puede matar Hay tantas veces que me acabo de ser lo malo Pierdo la fe y me siento muy mal Pero en mi debilidad Dios siempre es fuerte Sin que su gracia me sostiene al errar Oh Cristo, libérame, libérame Cristo, rescátame, rescátame Cristo, libérame, libérame Lo que da de mi vida no quiero cambiar Por ese veneno que puede matar Con este beso vestido al ayer Lejos lo mandaré Para acercarme a ti Aunque peor de mi corazón Aunque peor de mi corazón no aguantaré Y así volveré Para acercarme a ti Creo que puedo regresar a ella al principio A la marea que tan lejos me arrastró Lejos de la esperanza que sentía Se me perdió y ya no sé dónde quedó Cristo Cristo Libérame, libérame, libérame Cristo, rescátame, rescátame Cristo, rescátame, rescátame Cristo, libérame, libérame Cristo, rescátame, rescátame 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 Cristo, rescátame, rescátame, rescátame Cristo, rescátame, rescátame, rescátame Cristo, rescátame, 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 rescátame Que en mi cabeza van Recordando cada carta que leí Hablando de ti En mi fe, en mi confesión Sigo lejos de Dios Y que orgulloso de mi estés hasta el final Es mi oración Por fin libertad Que dejará abrazado atrás Recto ante ti Encuéntrame Señor Para poder ir aún más allá del sol Allá del sol Allá del sol El método es quien Lleva más que en mi show Y cada gente escoge a dónde va En su onda pan Cada capello ha sido ya Contado por su Dios Imagina su amor por ti y por mí Súmale un billón Por fin libertad Que dejará abrazado atrás Recto ante ti Recto ante ti Encuéntrame Señor Para poder ir aún más allá del sol Para poder ir aún más allá del sol Señor Recto ante ti Recto ante ti Recto ante ti Encuéntrame Señor Encuéntrame Señor Para poder ir aún más allá del sol Recto ante ti Recto ante ti Recto ante ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.